Amigos, ya regresamos a Pío Libre, vamos a darle también lectura a las redes sociales de aquí, Beardo González. Sí, así es, se comunicó con nosotros nuestro compañero Raúl Espinosa, titular, por cierto, de noticiaroplanoinformativo.com, todos los días a las cinco y media de la tarde, y nos dice, compañeros, para mí no es un clásico, porque en lo futbolístico o en lo deportivo jamás he visto realmente que los equipos se vean con una rivalidad de ganarle el uno al otro, más allá de haberse metido una final de ascenso, yo nunca he observado un partido que levante la pasión en la cancha futbolísticamente, no he visto nada. Si en la tribuna está más claro que se levanta todo tipo de trifulcas, pero yo les pregunto a ustedes y a los directivos, ¿acaso el San Luis cambiaría los triunfos ante Xolos y ante Toluca por una derrota ante Querétaro? Pregúntenle al mismo América a ver si cambia una derrota ante Chivas para ganarle al Puebla o al Atlante, para nada. Para equipos que realmente saben lo que es un clásico desde las fuerzas básicas, se les inculca lo que es una rivalidad. Técnico que llega a las instituciones protagonistas de un clásico, Chivas, América, quizá Tigres, quizá Monterrey, Cruz Azul o Pumas, saben que sus trayectos pueden ser truncados por las derrotas ante los rivales con los que encaren un clásico. Más claro ejemplo es el cese de Carrillo. Ayer América lo derrotó 1-0 y adiós, mientras que hace 15 días lo golearon los Tigres y lo mantuvieron. El peso de un partido u otro es la diferencia. Bueno, pues en diferentes puntos de vista precisamente, ¿no? Pero aquí creo que tú no le puedes quitar a la gente el derecho de que le llamas así, ¿no? Pero es que ¿quién gente? No, gente aficionado. No, bueno, yo... Nosotros porque tenemos la oportunidad de hablar en un micrófono... Simplemente, aquí vemos tres personas y dos coincidimos que no es clásico. Bueno, sí. En las redes sociales, a través del Facebook de Plano Deportivo, la gente nos ha dicho lo mismo, ¿eh? No, 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 estás equivocado, la verdad. Bueno, dile a la gente, como tú dices. No, 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 quiero que me lo muestre, por favor. No, no, no. No, no, no. No, 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 no Bueno, ya no le haga, por favor, más daño a mi hígado, señor. Vamos a la tabla general, donde el equipo de los Xolos está como líder con 30 unidades. Qué buen trabajo está haciendo el equipo de los Xolos, precisamente, ahí con dos jugadores que son del San Luis, el Chango Moreno y el Defensa Central, ¿cómo se llama? ¿De quién? De los Xolos. Porque estoy viendo las... Toluca tiene 29 unidades, el equipo de León tiene 27. Súper poderoso para ti. Las Águilas de la América, después de ganarle al equipo de Pumas, están en zona de calificación con 27 unidades, Cruz Azul tiene 25, Morelia tiene 23, el equipo de Monterrey tiene 21 y la Chivas, ¡ah, caray! Es con 20 puntotes. ¡20 puntos, ¡ah, caray! Oye, pues no tenían como 13, 14. Es que les hicieron chanchullo y les sumaron de más. Bueno, pues ahí está la Chivas con 20 puntos. El equipo de Santos que tiene 20, Atlante tiene 20, Pumas tiene 20, Jaguares tiene 19 unidades, el equipo de Pachuca con 18, los Tigres con 17, San Luis con 14 unidades, Puebla tiene 12, el equipo de Atlas tiene 11 y los Supergallos tienen 4 unidades. ¿Ya sumaron una más? Sí, ya, se se llevaron de los puntos lastras. Sí, fíjate que el San Luis históricamente también ha sido levantamuertos, ¿eh? Con equipos que andan muy mal, juegan contra San Luis y órale, para arriba. Bueno, vamos con la tabla de goleos, señor Everardo González. Así es, el líder goleador, el mejor romperredes es Esteban Paredes, quien por suerte la anotó dos al San Luis. ¡Qué buen ojo tiene el Atlante para los extranjeros! Con los extranjeros, ¿verdad? 9 unidades, el segundo lugar, 9 goles, perdón, el segundo lugar es Cristian Benítez de la América con 8, Dubiel Riasco con 8 goles de los Cholos, Mariano Pavone con 7, Luis Gabriel Rey con 7, Lucas Lobo con 6, al igual que Rafael Márquez, Lugo, Darwin Quintero, Miguel Zabá y Carlos Tejeda. El dato que les quiero pasar, compañeros. Muy bien, pero no sale por ahí. Sí, cómo no, te voy a poner el win. Sí. El equipo, fíjate que esto es muy importante y poca gente le da lectura o credibilidad a ello. El equipo que más goles anotados lleva en el presente torneo es el León con 28, que perdónenme el comentario, qué bonito está jugando León. Le sigue Toluca con 24, que también ya está calificado, al igual que León. América con 23, Morelia con 23 goles, Tigres con 21, Tijuana con 20 y Santos con 20. No me alcanzó el papel, pero se me hace que por ahí abajo ha venido el San Luis también. Es extraño ver que Tijuana está en primero y está abajo, todavía de equipos como León. Sí, como Tigres, Morelia, América, Toluca y León. Próximos partidos, doctor Mena. Claro que sí, partidos interesantes de la jornada 16. Tenemos el viernes 2 de noviembre, Jaguares contra Pumas. Más tarde tenemos a Santos contra Cruz Azul. Y luego después el sábado 3 de noviembre tenemos a Gallos Blancos contra Chivas. Partido interesante. Uy, sí, partidazo también. América contra Pachuca. No te gusta nada a ti, fíjate. El clásico del norte de Monterrey contra Tigres. Ah, ese sí es clásico. Atlas Puebla, Tijuana contra San Luis. ¿A qué horas es el de San Luis? Es a las 21 a 30 horas. Y para el domingo 4 de noviembre, dos partidos también interesantes. Toluca, Morelia y Atlante-León. Bueno, pues ahí está la jornada número 16 del fútbol mexicano. Falta solamente dos jornadas. ¿Tú vas a calificar? No, ya está. ¿Cómo? Eliminado desde la noche. ¿Cómo? Puede ser, mira, si desafilian a la Chivas. A León, al Toluca, a la América. A América y a todos. Al Tijuana. Puede ser. Bueno, señor, yo quiero invitarlo, ¿sabe qué? Que no ande malgastando su dinero. Oye, fíjate que sí, Raúl. No lo malgastes, señor. Necesito que me des un sabio consejo como amigos porque necesito ahorrar y necesito que realmente mi dinero esté seguro y que sea mi patrimonio tenga una confianza futuro, ¿no? Ah, pues qué mejor que en Caja Popular Mexicana que tiene tres sucursales aquí en San Luis Potosí y que en este año está celebrando el año internacional de las cooperativas. Entonces, por eso, cuando usted cobre su dinerito o le paguen aquí al Dr. Mena, vayan directamente a ahorrarlo a Caja Popular Mexicana. ¿Cómo la ves? Así es, ya lo saben, amigos, a todos los que quieran ahorrar, Sociedad de Cooperativa que realmente hace préstamos, es un banco, por llamarlo de una manera, Caja Popular, confiable Caja Popular Mexicana. Sobre todo la cultura de la ahorra. Que no arriesguen su dinero y su patrimonio en otros lados, vaya directamente a Caja Popular Mexicana. Un lugar plenamente confiable. Si bien. Parece perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos a través de Tiro Libre en planodeportivo.com. Hola, amigos, soy Paula Longoria, campeona mundial de racquetball y quiero invitarlos para que no se pierdan todos los lunes a las 7 de la noche, Tiro Libre por www.planodeportivo.com. No se lo pierdan. italianos, la tradición de compartir. Reservaciones al teléfono 123-03-77. Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 700, Plaza San Luis. Suscríbete al canal.